Muy buenas, estás en Gaby Tutos. En este vídeo vamos a ver de forma resumida el grano cómo hacer una transferencia internacional en BBVA, desde la aplicación o desde la web, el proceso es similar, y también cuáles son las comisiones oficiales que hay actualmente para ello. Así que vamos a enseñar primero rápidamente cómo se hace, qué hay que tener en cuenta, y luego cuáles son las comisiones. Vamos al grano. Para ello te logueas en tu cuenta, ya sea desde la aplicación o el banco y demás. En mi caso estoy en la versión web y vamos a ir directamente a la cuenta. Puedes tener varias cuentas, yo solo tengo una, así que entro directamente dentro de mi cuenta. Y aquí, como puedes ver dentro de las cuentas, vuelvo a seleccionar mi cuenta en sí y le doy a quiero. ¿Qué es lo que quiero? En este caso, realizar transferencias internacionales, que es lo que estamos hablando en este vídeo. Y una vez dentro, vas a poder bajar hacia abajo. Por aquí vas a poder introducir el IBAN, el código PIC o SWIFT, y después también el nombre del beneficiario, el cual va a recibir esa transferencia. He buscado específicamente una cuenta internacional para poder hacer la prueba hasta el final, al menos. Así que bueno, se agradece un like, ¿vale? He introducido ya el IBAN y el SWIFT, en este caso un banco de Colombia, estoy yo en España. Le damos a siguiente. Y en este siguiente paso tenemos que seleccionar en qué divisa queremos hacer el envío. Eso es parte de ese envío internacional. ¿Vale? Como ves, hay varias. Por ejemplo, dólar suele ser una bastante internacional. Pondremos debajo cuánto queremos que le llegue en USD y luego te pondrá cuánto correspondería en euros. O si tú quieres hacer el envío en euros, entonces arriba te pondrá cuánto corresponde en USD. Aquí básicamente pones lo que quieres que le llegue a la persona. ¿Vale? Por ejemplo, 10. De normal no usarás 10, pero bueno, para poner un ejemplo, ¿vale? Aquí te pone cuál es el tipo de cambio según el precio actual y demás. Si quieres, puedes añadir conceptos y no nada. Y le damos a siguiente. En este siguiente paso tienes que seleccionar cómo quieres que sean lo que son los gastos de gestión y comisiones. Si los quieres asumir tú, compartidos o el destinatario. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso los asumo yo, ¿vale? Porque quiero que le llegue limpio a la persona. Entonces, en el siguiente paso vamos a introducir el país y la ciudad del beneficiario. Y si quieres también puedes programar un envío si es recurrente o una orden permanente. En este caso será un envío puntual o un envío único. Una vez dado a siguiente te va a hacer un resumen general de cuál sería el envío, el equivalente y demás, los gastos de gestión de esa comisión. ¿Vale? En este caso obviamente no tendría sentido enviar 10 euros porque te cobran más de la mitad, pero los gastos se mantienen bastante bien cuando haces un envío mucho más grande. De 100, de 1000, ¿vale? Etcétera. Pero aquí vas a tener el total de gastos y comisiones y si le das aquí vas a poder ver el desglose completo. ¿Vale? Por lo tanto, antes de enviar vas a poder ver exactamente cuánto te van a cobrar de gastos y por lo tanto lo que tienes que enviar en caso de que lo hayas configurado como que pagas tú todos los gastos como yo he hecho o si no se cobriría la mitad o se lo cobrirían al cliente, eso según quedes con él o a la cliente o a la persona que esté enviando, eso según quedes con esta persona y listo, ¿vale? Pero aquí como puedes ver, lo puedes ver de forma transparente todo. Si quieres hacer el envío simplemente le darías a siguiente y luego ya confirmarías con toda aplicación de móvil, con la firma digital y demás. Bueno, en cuanto a comisiones, pregunté a BBVA responde de España a través de Twitter para que me pasaran la información, está bastante actualizado y aquí me pasaron actualmente las tarifas, lo cual es actualizable, te lo puedo dejar en la descripción si no me lo dices. Está en vigor desde el 1 del 8 del 2021, sigue en vigor ahora por ejemplo en 2023, seguro también en 2024, etc. Y si no pues lo actualizarán y lo comentarán, ¿vale? Pero las tarifas no creo que cambie mucho, de todos modos. Aquí tienes un poquito la información sobre todo lo que son las tarifas, vamos a ir a internacionales. ¿Vale? Entonces puedes ver aquí un poquito la información, ¿vale? Por una transferencia liquida a la cuenta emitida, tenemos que es un 0,70% lo que te cobran, pero con un mínimo de 35 euros, ¿vale? Esto sería cuando son liquidades en cuenta. Realmente la forma más rápida para poder ver estas comisiones es directamente hacer la transferencia y al final te pone cuáles son las comisiones y el desglose, así que tampoco hay mucha complicación, ¿vale? Pero por ejemplo aquí en esta pantalla puedes ver un poco de información sobre las tarifas en función de cómo las hagas, si emites, si recibes, cuál es el mínimo, ¿vale? Puedes ver por aquí un poco de información. Puedes hacerle si quieres un pantallazo, no me voy a poner a comentar cada cosa. Así que nada, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Te puedo dejar también ese PDF en la descripción, si no me acuerdo me lo comentas, intentaré dejártelo y aquí lo tienes, ¿vale? Si no se lo pides a BWA directamente te lo pasan. Esto sería lo que serían la base de las comisiones, ¿vale? Igualmente ya te digo, lo más eficiente es directamente ponerlo y te das cuenta y decides. Espero que te haya gustado, ha servido este vídeo mínimamente, si es así se agradece un like, puedes dejar tu comentario, tienes más vídeos de BBVA en la descripción y por el canal. Un saludo.